Estarán notando que el ambiente de este video, como se ve el video, es un video serio, que quiero contarles. Quiero empezar a explicar, eh, huesos, como tus videos, puede que algunos videos se vean muy bien hechos, como eres muy talentoso, bueno, nunca me he dicho así, pero ahora mismo. Tendrás muchas cosas, tendrás un estudio o algo así, eh, no, no tengo un estudio, pero que es lo que tengo para hacer los videos, tengo una laptop, un Sony Bio, tengo un audífono gamer con micrófono y un mouse. Y ya, eso nomas tengo. Yo sé que sonará mal agradecido, sonará mal agradecido que estarán diciendo, no, Nico, huesos, eres un mal agradecido, agradece que tienes eso, no. Lo que pasa es que lo que quiero decir es que yo no tengo plaza. Sí, no tengo plaza. Ustedes pensarán, ¿de qué edad tengo yo? Bueno, en el video de yo apruebo con la constitución dije, o sea, en lo cuendo, que tenía 17 años. Sí, es verdad, tengo que decirte, soy un adolescente. Soy un adolescente. Y otra cosa que quiero contar. Donde tengo un laptop no tengo un escritor, bueno, voy a tener, pero voy a tener. Estoy en mi cama. Sí, estoy en mi cama con mi computador. Lo que yo quiero decir de que yo no tengo plata. Que no tengo ni siquiera una moneda de un peso, ni menos de 10 pesos. Lo que pasa es que cuando iba en el colegio, hace unos años, me han regalado muchísimas billeteras. Sí, muchísimas billeteras. Las tengo ahí guardadas porque no tengo tarjeta de crédito. Ustedes te están diciendo, pero, huesos, tú tienes 17 años. Tienes que ser adulto para tener una tarjeta de crédito. Bueno, es verdad, pero mira, en este momento no es, bueno, mi, mi, donde yo vivo actualmente es en Santiago, Santiago. Pero actualmente estoy con mi papá. O sea, ahí en Santiago vivo con mi mamá. Pero fui, estoy en Coquimo con mi papá. Porque, por la pandemia. Sí, por la pandemia, por el coronavirus. Pero yo me acuerdo que allá en Santiago, mira, yo tengo un hermano que se llama CG7. Les recomiendo su canal. Y además, es mi hermano. Es mi hermano mayor. Hace muy buenos videos. Bueno, probablemente sea mejor que yo. Pero, mira, por ejemplo. Ahí en Santiago. Cuando mi hermano CG7. Quiere, no sé, comprar, no sé, una cosa que necesite. Acá respeta el género de crédito. Y lo compra. Pero para mí, yo le tengo que pedir a mi mamá. Por ejemplo, mamá. Le puede comprar X cosas. Ya, ok. Me lo regalé para un pasco, un cumpleaños. Bueno, ya. Yo no tengo plan. Pero, bueno. ¿Qué estás diciendo sobre... Que tu papá está en Coquimbo. Y tu mamá está en Santiago. Es que lo que pasa es que yo antes. Cuando era chico vivía en San Antonio. Pero en el año 2010. Mis papás se divorciaron. Bueno. Eso. Antes cuando se fue mi papá de la casa. Y yo. Ah, bueno. Me puse triste al principio. Pero cuando pasó el tiempo. Anoté que eso me dolió muchísimo. Le mando una pregunta. ¿Hay alguien de ustedes que tiene a su papá de divorció? En los comentarios. El tema. Es que necesito su ayuda. Necesito apoyo. Pero. O eso estarás diciendo. ¿Por qué no ganas plata? Con. O sea. Con monetización. Es que lo que pasa es que. Una. No tengo tarjeta de grito. Así que. ¿Dónde guardo la plata? Y dos. Necesito mi suscriptorio. Ustedes estarán diciendo. Oh. Nico. O huesos. No te preocupes. Me voy a suscribir a tu normal. Ok. Suscríbete. Pero no lo hagas por. Esta razón. O sea. Me voy a suscribir porque te ayudes. No. Porque. Quiero que te suscribas. Si te gusta mi contenido. Si te gusta. No es por. Es solamente por eso. Yo. Cuando. Lo que pasa es que. Por ejemplo. El video. De. La parodia de 30 minutos. Me pasaron dos cosas. La primera es. Que. Bueno. Me bloquearon el video. Me bloquearon el video. Por copyright o algo así. Y. También. No tiene ninguna visita. Bueno. Ahora lo estoy arreglando esto. Para que no se bloqueen los países. Y dos. Cuando estaba grabando. O sea. La gracia es que tuve que gritar. Mi papá. Mi papá. Porque estoy acá en Coquimbo. Me rato. Se enojo conmigo. Papá. Es un video para YouTube. Pero. Es que. Aunque sea un video de YouTube. Los vecinos van a reclamar. Por ejemplo. Porque si reclaman los vecinos. Van a estar diciendo. Hoy. Porque hay un. Un cabro. Diciendo chuchada. Diciendo agravato. Puede que llamen los carabineros. Y. No quiero problemas. Necesito alguna forma. Para poder grabar videos tranquilos. Sin ningún problema. La otra cosa. Que quería contar. Que. Bueno. Que bueno. El año 2019. Este año. Fue una mierda. Para mí. Si. Fue una mierda. De año. Fue una. Basura total. Y en ese mismo año. En casi todo el año. Estuve. Nada inactivo. Estuve. Muy inactivo. No quiero explicar mucho de esto. Porque. Unas. No quiero problemas. Y otras. No quiero cometer polémicas. Lo único que puedo decir. Lo único. No. Bueno. En un futuro. Bueno. Lo diré. Que yo sufrí humillaciones. Si. Y otra cosa. Que voy a decir. Mira. Lo que sufría yo. De humillaciones. Imagínense. Escuchar. Un sonido. Muy fuerte. Bueno. La gracia es que. Donde fui humillado. Fue en un colegio. Bueno. No. Puedo decir. Negativas. Tan malas. En ese colegio. Porque. Una. Fue el colegio. Donde. Concibí puros logros. Muchos logros. Por ejemplo. Y. Hicen. Muchos amigos. Si. Eh. Y. Tengo un amigo. Que se llama Pablo. Somos muy. Amigo. Y dos. Conseguí mi primera novia. Y lo también. Que quiero contar. Es que. Cuando era chico. Era muy. Forever alone. Si. Muy forever alone. Y que me hacían bullying. ¿Por qué bullying? Bueno. Aparte. Porque era. Bueno. Estoy un poquito gordo. Lo que más recuerdo. Bueno. Fue como el año 2012. 2013. Ahí donde me hacían bullying. Estaba en un colegio. De. Yo. En ese tiempo. Pasé mi infancia. En un colegio. De San Antonio. Yo tengo una memoria increíble. El colegio se llamaba. Colegio de Eucarias. Si. Y. Yo. Recuerdo. El nombre completo. De la persona que me hacía bullying. Me. Molestaba. Angelo. Carrasco. Piña. Si. Ese era. Supuestamente. El nombre completo. De ese niño. Me hacía bullying. Y yo me acuerdo. Que tuve un paseo. En ese colegio. Si. Tuve un paseo. Ustedes conocen. El museo interactivo mirador. El MIM. Eh. Yo fui al MIM. Por. Si ustedes no saben. Miren. Cuando van a un cine. Si. Luego entran al cine. Están viendo la pantalla grande. Y luego miran arriba. La gracia es que yo. Cuando miro. La gracia es que un techo profundo. Alto. Lo que pasa es que yo tengo. Como vértigo. Pero no vértigo. Estar súper alto. O sea. Volando. No. Es un vértigo. Pero a los. Al revés. O sea. En vez de estar en un. Lugar alto. Estar en una zona muy amplia. Con techo. Grande. Y ese. Lo he tenido desde chiquito. Si. Lo he tenido desde chico. La gracia es que el ángelo. Me hacía bullying. Por. Tenerle. Miedo. A eso. Que le digo. Vértigo al revés. Lo que le decía. Imagínense escuchar un ruido. Molesto. Inmolesto. Cada día que pasa. En cualquier momento. Se vuelve peor. Imagínense escucharlo como. Mira. En un día. Como seis veces. O cinco. Por ahí. Imagínense que le pase eso como. En una semana. O en. Como en cinco días. En todo un año. Eso. Me pasa a mí. No. No voy a. Ser. Voy a profundizar mucho. Que no quiero causar polémica. Que esto queda como. Más. Aparte de mí. Bueno. Bueno. Nos va a sonar un poquito. Que me copio el Dylan. Porque el Dylan. Tenía un video borrado. Donde. Un video importante. Algo así. Donde hablaba. Donde estaba triste. Donde pide plata. Algo así. Se crea un Patreon. Va a sonar. Mira. Yo. Le tengo. Un amor. Y. Mucho cariño. A esta página. Si. Youtube. Porque Youtube. Bueno. Me estoy comiendo el Dylan. Pero no tengo otra forma más. Como explicarlo. Youtube. Fue la cuerda. Que me sacó de ahí. Si. Fue. La cuerda. Que me sacó de ahí. Si. Me saló. Me apoyó. Muchísimo Youtube. Que tan quiero Youtube. Por ejemplo. En 24 horas. Desde que me levanto. Hasta que me acuesto. Veo Youtube. Me uso todos los días. Veo videos todos los días. Nunca estuve en otra página. Por todo el día. Nunca. Puro Youtube. Puro Youtube. Por favor. Es que necesito su ayuda. Necesito su apoyo. Por favor. Por lo menos. Que alguien. Me apoye. Por ejemplo. Bueno. Me estoy comiendo el Dylan. Pero eso da lo mismo. Mira. Mi papá. Mi amigo Pablo. Mi novia. Mi Youtube. Me han apoyado. Me han apoyado. Para los que no saben. Mi novia. Antonia. Así. Así se llama. Antonia. Así se llama. Me he apoyado siempre. Porque fue la única. Que no me rechazo. Yo antes. En. Como. En 2014. Por ahí. Según recuerdo. Yo iba en un colegio. Eh. Llamado. Colegio San Cristóbal. En la Florida. En Diego Portales. Bueno. Me hicieron un poquito de bullying. Porque. Mira. La razón que me hacía un bullying. Es porque. Mira. Después. De todo lo que pasó en el año 2013. Yo dije. Como la gente me hace bullying a mí. Yo voy a hacer. Yo lo hacía. Para llamar la atención. Simplemente. Yo lo hacía. Así que por eso me molestaba. Bueno. La. Hay una chica. Que. Me había rechazado. En el colegio San Cristóbal. Había. Una niña. Una chica. Que me gusta. Si no recuerdo mal. Su nombre es Catalina. Sí. Era. Me gustaba muchísimo. Yo una vez le intenté pedir por bullying. Pero. Me dijo. Yo ya tengo novio. Yo me dije. ¿Por qué tenés novio? Yo te amaba. Y bueno. Pero estoy agradecido. Que tenga una novia. Antonia. Te agradezco mucho. Bueno. Yo me acuerdo. De que. Por alguna. Bueno. Aparte de eso. No. Creo que el colegio era tan malo. Que yo. En mi curso que estaba. Había un flight. Con uno de esos flight. Y una vez agarró. Le hizo for. Y la encendió. Y tiró fuego en la sala. Y nadie. Le ha dado bola. Yo lo vi con mi ojo. Y yo dije. Si no recuerdo mal. Tiro. Tiro fuego. Y le dieron. Me dieron bola. Serio. Tiro fuego. Podría haber quemado el colegio. Y bueno. Yo me acuerdo. De que todos estaban dibujando. Por ejemplo. Todo el curso de su novia. Y faltaba yo. Ni nadie quería hacerlo. Tal vez. Había. Alguien. Que me dijo. Ya. Seré tu novia. Pero volte bien. Bueno. Lloré un imbécil en esos tiempos. Y otra cosa. Que voy a contarles. Pero no. No. No se vayan a burlar. No me vayan a tirar chuchada. No me vayan a ofender. Yo. Como. Cuando era chico. Vivía en San Antonio. Yo solía ver. No por. Si. No por. Y eso. Me arruinó muchísimo. La vida. Ustedes pensarán. De que. Tal vez. Tengo un video. Que me hayan monetizado. Y ninguno. Ninguno. De mis videos. Que haya subido. Desde que comencé. Hasta ahora. Mi amor. No me han monetizado. En todo. Por ejemplo. En tu PC. Y bueno. No lo he contado. Pero. Bueno. Si se enteraron. Que yo tengo una Nintendo Switch. Esas cosas. Me las regalaron. Para la Navidad. O algo así. Eso. Es que por favor. Necesito su ayuda. Por favor. Por lo menos. Que ayuden en algo. O me apoyen. Fue. El año 2019. Una mierda. Una completa mierda. Fue el peor año. Que tuve. Por ejemplo. En el mismo año 2019. Fue el fin. Del total. Deltaid Games. Para los que no saben. Deltaid Games. Son los creadores. De MicroMod Historia. Y cuando fue ese fin. MicroMod Historia. Dejo el soporte. O sea. No se puede jugar. Y sigo esperando. El día. Que regrese. MicroMod Historia. Lo sigo esperando. Muchísimo. Yo tengo la esperanza. Que van a sacar. La temporada 3. Yo sigo con la esperanza. Y lo que más espero. Es que. Yessi Petra. Sea novio. Si. Yo quiero que Yessi Petra. Sea novio. Yo siempre lo deseo. Yo algún día. Veré una noticia. De MicroMod Historia. El primero. Que diga. Que es un juego malo. Te juro que lo ofendo. Y lo bloqueo. El que diga. Que ese juego es malo. Te juro que. Le tiro suya. Ese es un buen juego. Algunos le dirán. Que es una copia. De la gran aventura. No. MicroMod Historia. Un buen juego. Bueno. Podría haber un día. Lego Movie. Pero. Conforme con MicroMod Historia. Por favor. Teltate. Teltate. Por favor. Ya que regresaste. Por favor. Regresa MicroMod Historia. Todos los fans. Tal vez no sea. Muy popular. No necesita que regrese. Por favor. Suscríbanse. Pero no lo hagan. Porque yo lo pido. Si te gusta mi canal. Y te gusta como soy. Suscríbete. Por favor. Bueno. Ese era todo lo que quería decir. Bueno. Chao. El siguiente video. Va a ser. Si es que Dios quiere. El siguiente video. Va a ser más feliz. Bueno. O sea. Vile. O sea. Es un video donde yo critico. A un youtuber. Ok. Chao.